Música Ponte a bailar, llegate sí, ponte a bailar Con el ritmo loco, la balota tropical Con el ritmo loco, la balota tropical Mami, ok A bailar, a bailar, a gozar, a gozar A bailar, a bailar Para todas las personas que no saben perder Como dijo Claudio Castillo Viejo Caniz Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había llegado tan abajo por mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y este milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele tanto que es perdedor Duele mucho Pero lo que más me duele Es vivir sin amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Duele, duele el amor Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Y arriba las palmas Palmas arriba de las palmas ¡Hey! ¡Hey! Y la guitarra Juan Ciruela Y todos saltando ¡Eso! ¡Hey! 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 Tu sigues sabor mami Guzame la, guzame la guzame la, guzame la, guzame la, guzame la cumbia Nunca habías perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor, siempre había cortado de salida las maduras Hoy soy perdedor, estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Duele mi amor, pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Y duele, duele tanto mi amor, duele el corazón cuando estás junto a mí mi amor Y esto te lo dice la barra de en vivo Y lo acompaña con las palmas, sonríe a las palmitas, palmas Duele ser el perdedor, pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Duele tanto mi amor, el que te quede el sueño Yo mi amor, para el corazón Duele tanto mi amor, pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor ¡No! La barrando menor Vamos a cantar el coro como dice Así, sí mi amor Si viene el coro Arriba las palmitas, arriba las palmas, dueles ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Sin llorar, sin llorar La parranda, en vivo, para todos ustedes ¡Eso es! 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 ¡Eso es!